Con la participación de 15 países, más de 3.000 artistas, se tiene programada que inicia del 8 al 19 de noviembre al segundo Festival de Cultura del Caribe, en el cual se espera superar la asistencia del año pasado. Como invitado especial, se va a Panamá, junto con otros 14 países, en el cual se les irá a México, a la sala dedicada especialmente a los mayas y, como en su nombre lo dije, será la Mar de las Artes, con diferentes presentaciones artísticas. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Cultura de Quintana Roo, Lilian Villanueva Chan, explicó que gracias a la aceptación que se tuvo en la edición del año pasado, para este 2012, se tiene un acceso a programas y actividades.